Bienvenido a Miguel. Bienvenido a Miguel. Bienvenido a Miguel. Cada niño que nace es un signo de que Dios cree en el ser humano. Y cada niño es la presencia de su amor en la vida de papá y de mamá. Cada niño es un signo de la presencia de la luz y de Dios. Así es que a creerlo, a cuidarlo, a amarlo, a respetarlo, a tenerle paciencia y a educarlo en valores humanos, en valores cristianos. Los niños aprenden lo que ven. Los niños, los hijos, aprenden lo que viven. Aprenden lo que escuchan. Si el hijo ve que papá y mamá se tienen mucho, que se aman mucho. Que a pesar de los gritos de perdón, se tienen mucho paciencia, mucho o con mucha tardura. Los hijos aprenden lo que escuchan. Y se educan con el Ejército, con el testimonio. Así es que milagro a Dios por este niño. Para que, como Jesús, hijo de María y yo de José, crezcan en Isabel y María, en estatura y en grasa. Delante de Dios y delante de los hombres. Pero también, y damos paz, para que iluminados por el Espíritu Santo, sepan guiar, sepan conducir a su hijo por el camino de Dios. Emiliano, muchas felicidades. Gracias por ser la presencia del amor de Dios en la vida de todos los que te queremos. Eres la presencia del amor de Dios en la vida de tus papás. Eres un regalito de Dios en la vida de tus papás. Así es que, gracias por ser esa presencia del amor de Dios en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que la Virgen María te conceda mucha salud, de cuerpo y de agua. También nos vamos. Muchas felicidades. ows inalve flaggante. Que Dios te bendiga y que la Virgen María te bendiga y que su profesor en las vidas, divina y María, en el mar. Como Jesús, glopalbaoteos abиц крí satisfactory y que la Virgen María te bendiga y que el de otros que te bendiga. Ella te bendiga y que la Virgen María te bendiga y que la Virgen María te bendiga y que le cùnga contra el что en la vida que God of all써. De la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el ritmo de la vida, bendito Vénganse para acá, adelante, para estar cerquita de Emiliano, en este día tan hermoso Te ofrecemos Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos Y te suplicamos que nos concedas que lo que nos has dado sin méritos nuestros Lo dediquemos a la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor, amén Señor este con ustedes y con nuestro Señor, levantemos el corazón entre ellos Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu hijo amado En el cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso, por los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Lord, santo, 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 como Sanmamre a Jesús Bendito usted que tiene el nombre del Señor Santo, 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 το n dermtojir a Jesús Estos cambios en la ilusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, compartió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se derrama por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto y con demoración mía. Este es el sacramento de nuestra vida. Amnuchemos y proclamamos tu resurrección, pero eres el Señor Jesús. Así pues Padre, celebrar ahora el memoriel de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente en el Espíritu Santo, congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Trinidad, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan a nosotros, Rey Rey, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a los hoy que es papá en la vida, perdónanos nuestras oferencias, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males en el Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Rey, por el poder y la gloria de Dios. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con los hijos de Dios, dénse fraternalmente la paz. Gracias. 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 Amén. 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 Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacrificio salvífico de tu Hijo, que te hemos ofrecido en acción de gracias, concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Señor Dios nuestro, que de la boca de los niños has sacado la alabanza de tu nombre. Mira tu bondad a este niño, Emiliano. Que la fe de la iglesia encomienda tu providencia. Y así como tu hijo nacido de la Virgen, al recibir con agrado a los niños, los abrazaba y los bendecía, y los puso como ejemplo, Así también, Padre, derrama sobre este niño tu bendición, para que cuando llegue a mayor, por su buena conducta ante los hombres, y con la fuerza del Espíritu Santo, sea testigo de Cristo ante el mundo, y enseña y defienda la fe que profesa. Por Jesucristo nuestro Señor, encomendamos la vida de Emiliano a la Santísima Víctima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu bienes, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un fuerte aplauso. Señor, estoy con ustedes, y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, a vivir lo que aquí hemos celebrado, vayamos en paz, demos gracias a Dios. Amén. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A la cuarta de tres, a la viva los dos. Una, dos, tres. ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Los heridosos! ¡Los heridosos! ¡A la viva! ¡Los heridosos! ¡Los heridosos! ¡Los heridosos! ¡Gracias! por lo tanto de su azul... la casa de pobres... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! Es un piano Comienza R одномiendo las piñanas Y todos descansamos Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La lucha del calentón no pierdes el tiro, porque siempre se pierde en ese sentido, se pierde en ese sentido, se pierde en ese sentido. La lucha del calentón no pierde en ese sentido, se pierde en ese sentido. Muy bien, nos dicen que el niño que no cante no va a recibir un abinado. Y también que estén al detenido en cada mañana, vayan los papeles de los palos donde tienen un abinado, así que piensen pendientes de los papeles que están ante ese abinado. Así que niños, canten, no reciben su abinado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Aquí está suerte? ¿Ami no quiere que tiene una volta? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!